Las actividades enmarcadas dentro del proyecto Ramadán en tu barrio centraron la agenda cultural del fin de semana. Más de un centenar de melillenses se disfrazó y cogió su bicicleta para participar en la pedalada multicolor que tuvo lugar en la explanada de San Lorenzo. Los participantes a pie o en su bicicleta terminaron un recorrido en el que los polvos de colores fueron los protagonistas y los mejores disfraces fueron premiados. En la Plaza de las Culturas también se organizó la actividad Ramadán en las Culturas. A pesar de estar programado para las diez y media y con la intención de respetar el rezo en la mezquita del Mantelete, los asistentes tuvieron que esperar más de una hora para disfrutar del desfile de moda árabe. Además, el público melillense pudo disfrutar de una muestra de pastas y té, globoflexia, pintacaras y de una orquesta árabe. Estas actividades están organizadas por el Instituto de las Culturas y tienen el objetivo de dar a conocer la cultura masir.